Cierto día estaba haciendo compras con mi familia y mis amigos Bien, seguro esto no funcionará, ¿no? ¡Qué pájaro bonito! Creo que voy a agarrar más uno para que se quede vigilando a mi hijo ¡Ay! ¡Ese bicho es genial! Pero tú, ¿eso literalmente es una piedra? ¿Cómo así? Ay, nada, ya, déjalo, amigo Muchachos, hablando en serio Mel está queriendo una nueva mascota Y ustedes me van a ayudar a escoger un pet de pequeño porter ¡Epa! ¡Voy a tener una mascota! Tú no tenías a ningún animal en tu casa antes Solo problems, así es ¿Qué pasó, hermana? Nuestro objetivo aquí, como ustedes vieron, era encontrar una nueva mascota para Melcina Y estábamos todos reunidos en aquella tienda de animales Para escoger el mejor y el más tranquilo, ¿no? Con permiso Buen día, señora, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es la mascota ideal para mi hijita querida? Ok, déjeme mostrarle, por favor Aquí hay un perro ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No, Melcina! ¡Ese perro está medio raro! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Soy un perro! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué monidinho! ¡Léjate de bromas, mamá! ¡Este perro es horroroso! ¡Guau, guau, guau! ¡Horrorosa eres tú! Tampoco quiero ser más adoptado ¡Chao, calvos! Eh, señor asistente, ¿usted no tendría un animal un poco más normal? Tengo un Creeper View aquí, ¿eh? Buen día ¡Pero él no es una mascota! ¡Claro que sí! ¡Dame comida! ¡Qué monidinho! Eh... ¡Ese Creeper está más o menos! ¡No lo quiero! ¡Él está bastante feo! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Buen día! Así es, como ya lo notaron, mi hermana estaba bien exigente con esta nueva mascota, ¿eh? El asistente ya le mostró pajaritos, peces y hasta un panda Pero nada le gusta a ella ¡Qué niña más insoportable, ¿eh? ¿Qué es lo que dijiste? ¡Si yo fuese tú, no lo hacía enojar! ¡Ay, Dios mío! ¡Disculpa, disculpa! ¡No me mates, por favor! Yo creo que es mejor salir antes de que haya una confusión, ¿eh? ¡Vaya! Y ahora hay otra tienda de mascotas en este shopping ¿Alguien dijo mascotas? ¡Yo adoro las mascotas! ¡Tengo varias! ¿Quién dijo mascotas? ¡Yo, señor Enderman! ¡Quiero una mascota! Vengan conmigo, amigos Ustedes lo van a adorar Tengo algunos grandes, pequeños ¡Epa! A mí me gustaría Pero Brukutu me dijo que me quiere llevar a un lugar súper increíble aquí en el shopping ¡Sí! ¡Es una pizza con pimienta de John! ¡Es la mejor de la ciudad! ¿Pizza con pimienta de John? ¿Qué es eso? ¿Eso existe? Mira ahí el tamaño de la fila Escuché decir que la puntuación de él es de 5 estrellas ¡Es el verdadero genio de la gastronomía! Eh, pero a mí no me gusta la pimienta ¡Pretira lo que dijiste! Ok, amigos, buen apetite con esa pizza de pimienta de John Nosotros vamos allí atrás a la próxima tienda de mascotas ¡Chao! Entonces el Enderman nos llevó hasta una especie de mini zoológico Donde había varios animales diferentes ¡Caramba! Aquí sí que hay variedad, eh Hay un oso volar, tigres Hasta otro Creeper View, eh Buen día Creo que ahora no hay errores, hermana, eh No lo sé Estoy viendo que las mascotas de aquí son un poco aburridas Y como última opción, tengo una especie de pez dorado aquí Eso no parece un pez dorado, eh Y mi hermana va a odiar eso, eh ¡Ay, qué bonito! ¡Lo adoré! ¡Cómpramelo, mamá! ¡Por favor! ¿Qué? Claro, va a ser ese entonces Es muy bonito ¿Bonito? Bueno, mamá Yo tengo una leve impresión de que ese pez no es dorado, eh Déjate de tonterías, hijo ¡Claro que lo es! ¡Puedes agarrar todo mi dinero, señor! Bueno, así es Nosotros entonces pedimos que el animal sea entregado allí en casa Dentro de una hora Mientras eso, nosotros volvimos al shopping Y fuimos a buscar a nuestros amigos ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde será que están esos tontos de Brukutu y Cadú, eh? ¿Eles no te dijeron que iban a ir a un local de pizza? ¿Algo así? No lo sé ¡Ay, eso debe ser solo una broma! Ellos no serían tan tontos de esperar una fila enorme Para solo comer pizza con pimienta ¡Está llegando nuestro turno! ¡Sí, amigo! ¡Finalmente voy a realizar mi sueño! ¡Es la pizza con pimienta de John, amigo! Lo sé, Brukutu Ya lo repetiste unas cuarenta veces en los treinta minutos El próximo, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡John, tú eres mi ídolo! ¡Te sigo en la red! Bla, 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 bla ¡Qué genial! Vamos, pide pronto Eh, me gustaría pedir un pedazo de pizza, por favor Sin pimienta ¿Qué? Vete de aquí ¿Qué? Sin pimienta Sin pizza ¿No sabes leer la placa? ¡Ay, Dios mío! Cada cosa En fin, ya me voy ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, qué tonto! ¡Es mi turno! ¡Un pedazo de pizza, por favor! ¡Con mucha pimienta! No ¿Qué? Yo pongo la cantidad de pimienta que yo quiera Está bien Buena pedir Y no reclames ¡Ay, mi Dios! ¡Esto es una delicia! ¡Esto es de los dioses, amigo John! ¡Tú eres un genio! ¡Oh, oh, oh! Lo sé Entonces volvimos a casa Y el pez de Mel Bueno, ya había llegado Así que mi mamá hizo un acuario para él en el patio Y aparentemente estaba todo bien ¿Cuál va a ser su nombre, hijita? Estoy pensando en... ¡Sushi! ¿Qué piensas? ¿Sushi? ¿Pero qué nombre raro? ¿Qué dijiste, tonto? No, 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 nada Sushi es un hermoso nombre Muy bien Muy bien Ay, ay, ay ¿Y quién será ahora, eh? ¿Pero qué pasa? Buenos días, familia problemón ¿Qué es lo que tú quieres, Benzicano? Solo vine a avisarles Para que ustedes tomen mucho cuidado Porque hay un hijo de megalodón Que está desaparecido Estoy paralizado Solo vine a avisarles Para que tomen cuidado ¿Hijo de un megalodón? ¿Será que no...? No, no debe ser, eh Yo voy a dejar eso de lado, ¿ok? Sin paranoia Y con el pasar del tiempo Melziña estaba quedando mucho más animada Con su animalito Dándole comida Y hasta lo llevó a pasear, eh Dios mío, niña Eso es un pez Tú no debes salir con él Qué tontería, Marcio Él está tranquilo Solo mira qué bonito Dale un cariño Ay, ay, ay Este pez me murió Ay, Dios mío, doyos Es un pez calvo Aléjalo de mí No digas esas groserías Y en la hora del almuerzo Las cosas se complicaron un poco Vigita ¿Tú realmente vas a poner al pez en la mesa Para que almuerces? Sí, mamá Él no quiere comer comida para animales A él le gusta la carne y esas cosas Es tan bonito Eh, no siento que esto sea una buena idea, eh Bla, 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 bla Tonterías Bueno Lo peor de todo es que el problema ni siquiera había comenzado, eh Con el pasar de los días, Sushi fue creciendo Hasta el nivel que el acuario estaba comenzando a quedar pequeño y apretado, eh Sushi se está volviendo grande No, es que quiere ser pesimista, eh Pero, ¿ustedes no escucharon lo que dijo un mexicano? Que el hijo del megalodón desapareció ¿Será que ese es...? Pero qué tontería, hijo Él es solo un pequeño pez Mira nada más el tamaño de ese acuario Bueno, está quedando pequeño Ay, eso es un detalle Al pasar de los días, iba a llegar el momento en que las cosas saldrían de control Mamá, creo que el acuario ya está pequeño para Sushisito Eh... No te preocupes, ya llamé a Brukutu para poner a Sushi en la piscina ¡Misericordia! ¡Mira el tamaño de ese animal! ¡Está casi del tamaño de mis bíceps! No lo cuestiones, Brukutu Quiero a mi Sushisito cómodo en la piscina No sé si es bueno ¡Hazlo pronto! Ahí en el gimnasio estaba más seguro que aquí Entonces Brukutu colocó a Sushi en la piscina Pero eso solo duró algunos días Mi mamá inclusive intentó hacer algunas cosas Hasta buscar algún amiguito para él Mira, qué cosa más bonitilla este pescadito que traje Ay, 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 estoy con hambre Clac, clac, dame comida Clac, clac Ese es el pez más horroroso que vi en mi vida, mamá Ay, pero qué groseno, eh De todos modos, hijo Este es el nuevo pez que va a hacer compañía a Sushi Dios mío, quiero salir de aquí No quiero estar en este acuario Ni aunque me paguen No hables así, pez Marcio Tú vas a adorar a mi Sushi Él es solo un pequeño pez un poco grande Pero es dócil No, no, mordes Poseidón Ni a los palos Bueno, igual el pez Marcio entró ahí Y, eh, su destino no fue de los mejores ¿Por qué tú estás acercándote a mí, tiburón? Vete de aquí Ya te dije que te vayas Dios mío Vete de aquí Vete de aquí Ay Ay, los dos jugando Los amé Creo que el pez Marcio ya fue de base Hermana, esto no puede quedar así, eh Voy a traer a alguien para que nos diga de una vez Si él es un megalodón o no Eh, ok La persona más sabia e inteligente que conozco Entonces, ese gallo ¿Eso es un pequeño pez inofensivo O es el hijo de un megalodón? Déjame mirarlo, brother Hola, hermano marítimo ¿Está todo suave aquí? Déjame ver un paquete tus dientes, eh Eh, ¿por qué tú me estás mirando de esa forma, amigo? Mira que yo no soy una comida, eh ¡Ay! Eh, él definitivamente es un megalodón Eso es un detalle Ahora que ya estábamos seguros Pero, bueno, Melziña todavía estaba en negación Queriendo quedarse con Sushi Pero después de un día Él ya estaba prácticamente más grande que la piscina Y yo empecé a buscar Dónde podríamos devolver a ese megalodón ¿Dónde será que podemos poner a un megalodón, eh? Habla ahí, Problems ¿Es ahora en el computador? Hola, Mel No te voy entrando, eh ¿Tienes idea de dónde puedo donar un megalodón? Eh, estoy en medio de eso, Problems Ah, lo entiendo, Mel Pero yo voy a continuar buscando aquí A pesar que yo conozco un lugar Que siempre acepta este tipo de cosas extrañas Nosotros podemos intentar ir allá No tengo mucha opción Así es que, vamos No quiero saber nada ¡Vámonos! Entonces llamé a mis amigos Stick, Brukutu y Mel Y me acompañaron hasta ese supuesto lugar Donde aceptan cosas bizarras Mientras eso, mi mamá y Cadu Estaban vigilando al tiburón Sin dejar que Melziña sepa nada Ay, ¿qué será que pasa por la cabeza de ese tiburón? Oye, amigo ¿Todo bien? No hables conmigo Yo me voy a volver un ángel Mira nada más Este lugar está genial aquí adentro, ¿eh? ¿Lugar genial? Nosotros estamos dentro de la barriga de un tiburón Estoy muy enojado Ay, qué humillación ¿Un tiburón? Espera un momento ¿Nosotros no estábamos en las sierras, amigo? No entiendo nada Dios mío Este tipo sí que es burro, ¿eh? Ok, amigos El bus que va en dirección a donde dijo Mel pasa en 20 minutos Así que hasta ese momento, por favor, compórtense ¿20 minutos? Ay, eso es mucho tiempo Creo que da para salir un rato Bien rápido Qué salida ni que nada, Burkutu Estás loco No podemos arriesgarnos Les juro, amigos Es algo urgente ¿Urgente? Ay, mi Dios Ya sé lo que él quiere Él está viciado en la pizza con pimienta de John Ay, no No es posible ¡Meteroso, arrogante, cagón! De verdad no sé lo que eres No lo digo la verdad Ayer Burkutu fue a la tienda de John 17 veces ¿17 veces? ¡Mi Dios! En fin El bus ya está llegando, amigos Vamos a enfocarnos en nuestro objetivo ¿Qué es lo que ellos hacen ahí? ¿Y será que ellos van a aceptar al megalodón? No lo sé, Promlens Ni yo lo sé bien Pero creo que alguna cosa que tiene que ver con videos y grabaciones No lo sé si aceptarán ahí Bueno, está bien Ni siquiera me importa Estoy seguro de que es un lugar bueno El bus llegó Y seguimos nuestro viaje En ese tiempo Mel y Stick jugaban a quien quedaba más tiempo sin parpadear Mientras Burkutu estaba triste por no comer la pizza con pimienta de John Pero después de un tiempo Llegamos a ese lugar Ok, gente Este es el lugar que vamos a intentar entrar El guardia parece ser bien simpático No lo sé Creo que no va a salir nada bien Deja de decir eso Él debe ser un ciudadano de bien Igual que aquel John El guardia nocturno Que lo golpeé cinco veces con Federico Buen día, señor guardia Buen día ¿Dónde está el impuesto? ¿Qué impuesto? El impuesto para entrar aquí en ese lugar, amigo ¿Dónde está, eh? Lile, dinero Vamos Pásenlo pronto Pueden dejarlo conmigo, amigos Yo lo pago con mi tarjeta Quédate tranquilo, guardia Bien, Burkutu Esa tarjeta tuya es medio sospechosa ¿Sospechoso? ¡Respetame! Yo soy un trabajador honesto, amigo Ay, Michelle Ya no aguanto más Clonaron mi tarjeta de nuevo Creo que voy a tener caso en una pequeña visita al Burú del Pit A ver si esa tarjeta de aquí es de crédito o débito Sí Listo Pueden pasar Vamos Vas, en pronto Eso, muy bien Perfecto Ahora solo encontraré la sala del coordinador Para hablar del tiburón, ¿no? ¿Dónde será que él está? Eh, no lo sabemos, Stick Por eso mismo vamos a tener que buscarlo Cadú podría estar aquí Él es óptimo en encontrar personas raras Es verdad, eh Inclusive, ¿dónde está Cadú, eh? Él, pobrecito Está con una de las misiones más difíciles Sostener a mi hermana para que ella no descubra que vamos a sacar Hey, Cadú ¿Dónde está mi hermano y sus tontos amigos? Eh, Melcilla Ellos ya salieron Salieron, eh ¿A dónde? Eh, ellos fueron para el mercado En el mercado Eso, eso ¿Qué? Repite lo que dijiste Repítelo No dije nada ¡Misericordia! ¿Tú vas a venir conmigo? ¡Ahora! Me jodí Ok, ¿dónde nosotros podemos empezar a buscar, eh? En esa sala de ahí parece que hay algo dentro Vamos allá Ok, muy bien Quédense aquí Que voy a dar una miradita Bueno, parece una sala de estar normal, eh ¿Qué es? ¿Un escenario? Si lo es, está más organizado que la casa de Brocotú, eh ¿Qué fue eso, eh? Parece que es una comedia ¿Una comedia? Parece realmente una comedia, eh Querida, llegué Peligro ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí, amigo? Estoy de paso, amigo Problem O mejor dicho, Problemas Dios mío del cielo ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Mira ahí Ese no es mi amigo mexicano ¿Pero qué pasa? Hasta tú, mexicano Ay, ok, amigos ¿Ustedes pueden decirme dónde encuentro al coordinador del estudio? Tú puedes mirar en este mapa de aquí, amigo, eh Gracias, peligro Espera ¿Por qué tú tienes el mapa del estudio? Bueno, esta me la gané en la casa del viejo Antonio Él siempre me da unos mapas Cuando me cuenta sobre las guerras donde participó Ah, entendí ¿Y tú me vas a dar ese mapa sin cobrarme? Así gratis Lo puedes llevar, amigo Hoy yo solo quiero amistad y alegría ¿Estás hablando en serio, amigo? Claro que no Eh, Problem, tú te vas a tardar mucho Eh, ¿qué fue eso? ¿Quién hace esos aplausos? Deja de lado eso, Brugutum Este lugar está un poco extraño, eh Está medio raro eso Ok, amigos, esto fue genial Pero ahora necesito irme Muchas gracias por la ayuda Y todo lo demás Chao, ya me voy Problems definitivamente parece que está con problemas Adoré eso Entonces seguimos el mapa Y fuimos a parar en la sala del coordinador Finalmente estábamos cerca de nuestro objetivo Correcto, amigo Ese tal coordinador parece que es un nombre importante Entonces sean educados y compórtense Educación es mi nombre del medio, amigo Eso, muy bien Entremos entonces Lo juro, Melziña Yo no sé nada más Tú no quieres cooperar, Cadú Tendré que tomar algunas providencias ¿Qué providencias? ¿Ya escuchaste hablar sobre mi lápiz de shock? ¡No! ¡Eso no! La voy a agarrar de aquí Calma, calma, calma Yo hablo, yo hablo Ay, ahora sí estamos conversando Problems salió con Steve y Mel para ver una cosa Correcto Yo no puedo hablar más No puedes, eh Ja, 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 ja Eh... Así que entramos a la sala del coordinador Muy lentamente Para hablar con él Mientras el tiempo estaba pasando Pero entrando a la sala tuvimos una sorpresa Con permiso Usted es el coordinador Eh, eh, Yago Hola hermanito Cuánto tiempo, eh ¿Desde cuándo tú eres coordinador? De un set de grabación Ah, pero tú ya sabes Esa vida de atravesar el universo pasó Y quiero hacer cosas más simples Estoy bastante feliz trabajando aquí Pero qué los trae por aquí, eh Ok, Yago Nosotros escuchamos que tú aceptas varias cosas bizarras por aquí Ah, sí es verdad Nosotros aceptamos de todo para los videos Objetos, animales Hasta comidas locas Yo, por ejemplo Adoro la pizza con pimienta de John ¿A ti también te gusta? No sabía Está bastante bueno, amigo Es una mezcla de sabores y texturas Mmm, una delicia Sí, lo jugoso del queso Mezclado con lo crocante de la pimienta Increíble Ay, por el amor de Dios, amigos Después ustedes hablan de eso Hay un asunto urgente aquí ¿Y qué es, hermanito, eh? Queríamos saber si ustedes aceptarían una donación de megalodón aquí ¿Y cómo ustedes encontraron un megalodón? Ay, es una larga historia En fin, creo que sí lo voy a aceptar Pero necesito verlo personalmente para llevarlo Perfecto Vamos para allá Eh, solo no dejar que Menziña nos vea, eh Opa, opa, opa Yo no quiero meterme con Menziña, eh Ella me da escadufríos Y eso es otra historia No, relájate Ella está tranquila Nosotros llegamos a Kaduk cuidándola Estoy seguro de que todo está muy bien Correcto, mocoso Tú no me dejas otra opción ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Algo que no le deseo ni a mi peor enemigo Eh, Xbox ¿Qué es? ¿Tú no me lo vas a contar? Entonces buena suerte Vas a pasar dos horas Escuchando a Brukutu cantar Adiós Ay, despierta Pedrito Que hoy no hay campeón No, sáqueme de aquí ¡Socorro! Entonces convencimos a mi hermano Y él estaba viajando con nosotros hasta mi casa Él iba a llevar al megalodón Y nos iba a dejar libres finalmente Pero en el camino él tenía algunas dudas Ya hace un tiempo que ustedes están con el tiburón en su casa, eh No mucho, pero Melcina no quería de ninguna manera que nos libremos de él Ella lloraba y decía que solo era un mesecito ¡Amigo! ¿Qué es lo que ese pez debe tener? ¡Seguro proteínas! Yago, tengo una duda ¿Por qué tú tienes un escenario donde todos reaccionas como si estuviésemos guionizado Hasta efecto de sonido que viene de no sé dónde? ¿De qué estás hablando? Eh, nada, nada Déjalo así Vámonos Después de un tiempo Finalmente llegamos a casa Para que Yago lleve a Sushi A ver, ¿dónde está, eh? Está allí en la piscina Ven conmigo ¡Hola! ¡Oh, hijo querido! ¡Tú viniste a visitarme! ¿No quieres un café? ¿Un pan? Perdón, mamá Pero estamos sin tiempo, eh Antes de que Melcina los vea Eh... ¿Vir qué, hermano? Ay, amigos Creo que salió mal esto, eh ¡Yo ya me voy! ¡Chau! Si me necesitas, estaré en la tienda de pizza Con pimienta de John Ya dime ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Dónde está Cadú? Tenía que distraerla Hablando de eso, eh ¿Dónde está Cadú? ¡Socorro! ¡Socorro! Creo que Cadú no está bien, eh Creo que eso viene de la habitación de Melcina Vamos a ver Ay, gente No estoy bien Mi Dios, Cadú ¿Qué sucedió? Pasé los últimos 30 minutos Escuchando sin parar a Brukutu cantando Despierta, Pedrito Creo que Cadú está hasta deshidratado, eh Después de ayudar a Cadú Finalmente Yago fue hasta el área de afuera Y el Megalodón estaba simplemente gigantesco Asustando a todos los habitantes ¡Miren qué lindo, gente! ¡Es tan bonito! Va a dar trabajo a llevar esto de aquí, eh Espera, es impresión mía O el Megalodón va a vomitar, eh Misericordia Eh... Hola, amigos ¿Qué están haciendo por aquí, eh? Ya hace un tiempo que no veía la luz del día ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Mes wemán! ¡Mes wemán! ¿Pero qué es lo que sucedió aquí? Misericordia Y vamos a un lugar más confortable Y de la nada venimos a parar aquí En fin, voy a llevar a nuestro querido Megalodón Ahora, vamos, amigo Hermano, por favor, no hagas eso En aquel momento Melciña comenzó a implorar mucho Bueno, para quedarse con Sushi Diciendo que él era su mejor amigo Pero Yago le explicó del por qué era inevitable Mira, hermanita Yo sé que tú lo quieres, eh Pero existen ciertos tipos de animales Que no pueden vivir en las casas Es verdad, Melciña Míralo nada más Él está súper incómodo aquí en casa Él sería mucho más feliz en un acuario gigante O hasta en el mar Eh... Ok Creo que ustedes tienen razón Va a ser mucho mejor para ella, hermanita Te lo prometo Y con eso, Yago llevó al Megalodón Pero Melciña tuvo tiempo para despedirse Chao, Sushicito Muchas gracias por la compañía y los juegos Nunca te voy a olvidar Adiós, amiguita Y bien Todo parecía que era un final feliz Pero Melciña estaba notablemente triste Porque ya no tenía mascota Hasta el pez Marcio se había ido Voy a salir de aquí, amigos Hay pura gente extraña por aquí Ya me voy Ok, gente Creo que voy a dormir Espera ahí, Melciña Quédate un rato con nosotros No tengo muchas ganas, gente Pero yo tenía una solución Aproveché que Brucutú estaba en el shopping En aquella tienda rara Y le pedí para que él traiga un nuevo animalito a Melciña Y le hicimos una sorpresa Ey, hermana, tú podrías tomar una cosita para mí Ay, está bien Ay, por Dios, ¿qué es esto? Miau, miau, miau Yo quiero cariño Ay, qué cosa linda Calvo, pero es lindo Es un regalo para ti, hermanita Aprovecha tu mascota nueva Muchas gracias, hermano Lo voy a cuidar muy, muy bien Yo quiero jugar Miau, miau, miau Ven conmigo, Alfredo Tú vas a amar mi casita de muñecas Chao ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron